que nadie de ustedes se enterara que yo era Simba y eso era porque un disco como este, un concierto, yo puedo decir lo que quieras porque es mío, porque es mi proyecto, es el proyecto de Carlos Rivera sin embargo, Rey León no a Rey León yo pertenezco al proyecto y a mi no me corresponde dar ninguna noticia porque yo solo pertenezco ahí y por eso ahora que hoy en la mañana se mandó el comunicado de Ocesa por eso es que les puedo compartir con toda la alegría y todo el gusto del mundo que efectivamente seré yo quien haga el Simba en México Ahora, el reto de, como tú dices eres el Simba mexicano, digo y todos te vamos a poder ver como Simba porque a muchos nos contaba que no podíamos o no se podía ir a España porque estaban los boletos agotados aquí iba a pasar casi lo mismo, pero bueno en este sentido el hacer un Simba, el que ya le pongas esa etiqueta de mexicano a un musical de esa envergadura digo, ya lo hiciste pero hacerlo en tu país ser profeta en tu tierra es la cereza al pastel a todo eso lo que hiciste porque me acuerdo cuando pensabas en Bésame mucho pues muchos decían es que ahí se van a refugiar los de la academia y hoy los 8 vemos lo que hace el escenario es a lo que voy todo ese badaje que muchos a lo mejor desperdiciaron y tú aprovechaste mira, el teatro me parece que si se llama a un refugio de una manera menos o menos despreciando no me parece justo porque el teatro además no recibe a cualquiera y tiene que ser gente que de verdad tenga el talento como me pasó en primer en su momento el poder hacer Bésame mucho un musical donde